Música Meretón me pides tú, Meretón te cantaré, Meretón la intensiva, Meretón este mañana Música Báilalo sin problema, bate el cuerpo mulata, tu piel canela suda y eso a mí me arrebata Cuando lo estás bailando, todo el mundo te mira, porque tu cuerpo es de goma, un cuerpo lleno de vida Música Para que todos se den cuenta que lo que traigo es sabor, a ver que ahí viene mi meretón Pero que yo te entrego sí, mi merengue caliente para que arrollen en oriente A ver que ahí viene mi meretón Seguro que no, seguro que no, seguro que no pasa frío cuando arrolle con la gente del final del río A ver que ahí viene mi meretón Este es mi primer merengue, yo sé que es una aventura que dura A ver que ahí viene mi meretón Para cantar el merengue hay que pedirle permiso al rey dominicano Johnny Ventura A ver que ahí viene mi meretón Es el merengue de Marianao, muchachos Música Música Hey, de verdad que viene saboseado el merengue de Marianao A ver que ahí viene mi merengue Mi merengue para ti que un merengue traigo yo, disfrútalo A ver que ahí viene mi merengue Muchachos, eso fue tremendo en el zoológico Cuando los chukis empezaron a tocar el merengue El león se paró en dos patas, engrifó la melena, abrió la reja y salió arrollando Y todo el mundo cantando eso que dice así, ¿eh? Oye, se soltó el león Oye, se soltó el león Cuando escucho mi merengue Oye, se soltó el león Oye, se soltó el león El león engrifó la melena Oye, se soltó el león Cuidado muchachos que se va Oye, se soltó el león 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 Hoy es eso el paleo Por fin, ¿qué fue lo que pasó? Hoy es eso el paleo La gente está comentando Hoy es eso el paleo La gente está comentando